¿Y tu esposa no se pone celosa de Albertano? ¿Te das cuenta que todo iba bien hasta que llegaste tú? Una pregunta, si los Bullen engancha a Peluche, ¿cuántos les metemos? ¿A qué transmisión me estoy metiendo? Te encontramos a un perdedor. ¿Qué tal, Spursito? ¿Cómo estás? A ver, grite de mariachi. Me da gusto que soy su inspiración. ¿Te tienes miedo a los Hazard? ¿Quién va a ser el campeón del mundo? ¡Mójate! Peluche Caligari. Oigan, este video está campechano, güey. Sí, porque no nada más van a ver cómo nos fue en los primeros partidos. En los primeros... Va a suceder otra vez. ¡Hijo de su puta madre! Casi me rompo mi madre. No solamente van a ver el primer partido del Peluche Caligari. También las convivencias que se hacen. Hoy venimos a la Azteca. Uno de los presidentes, por lo menos los más famosos e importantes. Los demás se la apelan. Porque está jugando el América Cruz Azul. Quieren el pinche Estadio Azteca. Y vamos a ver la gente que está acostumbrada a ver fútbol mexicano. ¿Qué tranza? ¡El huevo que sí! ¿Qué tranza, caras de mi viejo? Bueno, nos estamos preparando para salir a la pinche cancha. Estoy aquí con el guayaber. Es la King League. Es el Mundial. ¡Qué pedido! ¿Cómo te sientes, güey? Emocionado, emocionado. Quiero ver cómo se escucha lo que tenemos preparado con mariachi. Y que también la gente se incorpore. Mariachi, el pinche Manu Niagrete va a cantar en vivo. Mira, todos se pusieron la piel del escorpión hoy. No mames, güey. Qué pinche fiesta se va a armar. ¿Te tienes miedo a los Hazard? No, no, no. Lo único que tengo miedo es al calor. Que está como... Es un sauna. Acuérdate que aquí se ahorran el aire acondicionado, pero del otro lado ya. Ah, bueno, ok. Vamos a ver a qué nos encontramos por aquí. ¡Ah! Los papeles hace rato. ¡Ya va a llover, Gabriel! La invasión española. En exclusiva. Piqué invita a todos sus presidentes españoles y a los mexicanos los abre. Así es, Emilio. A Emilio Escárraga le vale madre a los mexicanos. Así es, Emilio. Aquí no invito a nadie. Aquí yo no tengo el poder de invitar a nadie. ¿Quién no es más belga? Yo. No, tú eres más testículo. Ah, ya con máscara también, culeros. Ah, ya con máscara. Ah, no mames. Eso, me da gusto. Rompan su madre. Rompanle su madre. Felicidades, felicidades. Ganan, culeros, ganan. ¿Afinaste, güey, Gabriel? Sí. ¿Sí sabes cantar, Maracho? Mi carro. Afiné mi carro. A ver, dale. A ver, grite de mariachi. Se murió, se murió un vaquero. Es como un pavo, así. Me da gusto que soy su inspiración. Mira, mira, mira. Mira lo que tengo acá. Soy su inspiración. Claro, estamos en México. A ver. Que ganen, cabrón. Vamos a romper de la madre a los españoles. A ver. A los españoles y a los extranjeros, a los todos. A los invitados. A ver, un gritito. Mano Negrete, vas a cantar en vivo. Más o menos. ¿Vas a cantar en vivo? Vamos a cantar en vivo, sí. Vamos a cantar en vivo, sí. Les voy a enseñar las cabinas de los presidentes. Le construyeron un segundo piso acá a los presidentes. Para echar desmadre. Salud. ¿Qué tranza? ¿A qué transmisión me estoy metiendo? Esto es en Cataluña, Barcelona. Cataluña, ah. Sí, póngase, póngase. A huevo. A ver. ¿Para quién estamos transmitiendo? Para 3CAT. Para la televisión de Cataluña. Efectivamente. Cataluñes, cataluñenses, ¿cómo están? ¿Sí me entienden en español o no? Se entiende fantástico. Se entiende fantástico, claro. Saludos a todos, bienvenidos a mi país. Yo pongo las murras, yo pongo los pistos, yo pongo todo. Muy bien, perfecto. Usted pone lo que haga falta. Sí, claro. ¿Sí sabes qué significa pisto? Pisto. Es una salsa, ¿no? No, pisto es un chupe, es alcohol. ¡Hombre! Vamos a pistear. Yo soy más de mezcal, soy más de mezcal. Vamos a pistear. Eso significa vamos a tomar. Una pregunta. Si los bullen engancha a peluche, ¿cuántos les metemos? Yo creo que 5-0 fácil. ¡No mames! Lo mismo dijiste en el repechaje y te la pelaste, güey. 2-2. Ahí está, pero dijiste que de 4-0. Que nosotros perdíamos y que sacamos 7 también, de verdad. Eso también es verdad, ¿eh? A ver, un grito de mariachi, tú que eres bien gritón. ¡Pinche jafes! ¡Pinche Spiri González! ¡Igualito! A ver, un grito de mariachi, Furby. ¡Pinche perro en celo, güey! Mira, me encontré mis fichas futbolitos de todas las... ¡Felicidades! ¿Cómo están? Bien, bien. El Furby se comió a Hazard. ¿Cómo ves? Se lo sacó del bolsillo. ¡A huevo que sí! Lo domó, lo domó. Literalmente opacaron a Hazard con el cine de... Llorar y llorar. ¿Les gustó nuestro mariachi? ¡No, increíble, bro! ¡A huevo! ¡Eso es rico o eso es real! ¡No, cabrón! ¡No mames! ¿What the fuck? Vamos, vamos a echar desmadre al ratito. Vamos a la fiesta para que vean cómo se canta. Vamos a las T, cabrón. A ver, a América campeón. ¡Opa! ¡Ah, ya son americanistas! ¡Claro, bro! Venga, corona. Grito de chavalachi. ¡Claro, sí! ¡Claro, sí! ¿Quién va a ser el campeón del mundo? ¡Mójate! Peluche Caligari. ¡Ah, huevo! ¡Ya me caíste bien! ¡Qué chingada madre! ¡Bienvenido! ¿Qué te tomas? ¿Qué te sirvo? A ver, lo soy ya. ¿Lo que eres del norte? ¿Y el malo malo no? El Shaggy que es bien gritón, a ver. ¡Tarsan! ¿Parece qué? ¿Parece Tarzan? A ver, tú. Es que así somos los mexicanos, ¿no, güey? Bien gritones, así. Todo el tiempo estamos allá, allá y nos gustan las chimichangas. ¡Ándale, órale! Enchiladas y flautas, fajitas. Estoy aquí con los hermanos, los hermanos Chafas del Universo Kingsley. Chafas, chafas, chafas que es, chafas que es. O sea, pinche culero, chafas que... Capullo. Capullo, capullo, se ha venido menos de la verga, todo eso. Habéis tenido un poquito de suerte hoy, ¿no? No mames, ustedes que se cagaron, güey. ¿Quién los viera? Siendo el último lugar de la Liga de España, clasificaron de todos modos. Se nos lesionaron seis jugadores. ¡Ah, sí, pendejo! Quedamos fuera, pero también es verdad que tenemos dos competiciones ganadas. Ellos aún... Ellos tienen el ganamos. Les partieron el culo aquí, ¿no? Aquí mismo fue. No, aquí le ganamos a Pío, güey. No, ellos no llegaron aquí. ¡Ah, es verdad! No llegaron aquí. No llegaron aquí. No llegaron aquí a regalar el puesto. ¡Ah, mames! No, no es cierto. Era para llenar el masteca. Tiraron de números, tiraron de números. A huevo. Y ganamos la Copa Abuse. ¡Ah, güey! A ver tú, profe. ¿Losoya? A ver tú. ¡Qué, güey! ¡Grita, güey! Hay nada más gritas con Karim León, ¿no? Eso no me da lo, bro. ¡Ah, no, mami! ¡Se está muriendo aquel reina! ¡Mátenlo, mátenlo! ¡Torito! Oigan, le ganaron a parceros 7-0. Sí. Sí, creo que sí. ¿Y es cierto que dicen que James, Rodríguez y Pelicanger son unos pendejos? No, James no lo conozco. Pelicanger es un buen tipo. James se asustó y ni siquiera apareció en el directo. Bueno, ¿contra quién van a jugar ahora? Contra piratas del Caribe. ¡No, mames! Contra los pinches, piratas, los galácticos. ¿Y esos qué? A ver, yo creo que les va a caer una buena, la verdad. ¿Los futbolitos? ¿Ustedes creen que los futbolitos se la van a pelar? No, son buena gente, pero yo creo que el partido va a ser parecido a este. 6-7 golitos. ¿Facilito? Sí. ¿Te das cuenta que además los colores de toda la Kings League, de la Copa del Mundo, son rojo, dorado y negro? ¡No mames! Es como la teoría del Super Bowl. ¿Sabes? Exacto, sí, sí. Que cuando sacan dónde va a ser el Super Bowl, los colores corresponden a los equipos que lo van a jugar. ¡Ah, huevo! El logotipo. Sí, mira. El logotipo. Mira. ¡Ah, huevo! Ah, estamos estrenando parche, enseña el parche. ¿Ya viste? Están estrenando parche todos. ¡Hola! Están estrenando camiseta. Ustedes tienen un montón de consigo y listo, Capito. El primer equipo mexicano que jugará en la Kings League, en la World Cup. Seremos los primeros y por eso vamos a hacer algo, algo chingón, como lo merece nuestra pincha afición. ¡Ya llegaron los árabes! ¡Qué pedo! ¡Huevo! ¡Huevo! ¡Mamá, me ama! ¡Mamá! ¡Eh! ¿Qué han visto de México? ¿Qué es lo que les ha gustado y qué no les ha gustado? Eh, me gusta, sobre todo, si tengo que poner algo por encima de todo, el trato de la gente con nosotros se aporta muy bien. Y luego me gustan mucho las quesadillas, pero también las hay ahí... A mí también me gustan las quesadillas. Más que los tacos, ¿eh? Ajá. ¿Sí? ¿Más? ¿Y las quesadillas llevan queso o no llevan queso? Sí, llevan queso. Estamos en el palco del Estadio Aztec, nos encontramos a un perdedor. ¿Qué tal, Spursito? ¿Cómo estás? Bien. Ya acostumbrado a perder, no pasa nada. Vosotros también te digo, tenéis las mismas copas que nosotros, tenéis los mismos trofeos. ¡Cero! Es cero. Pues sí, pero ustedes tienen como cinco torneos más que nosotros. Eso es verdad, eso es verdad. Cuando llevéis cinco trofeos, ahí ya vendré a picarte yo a ti. Bueno, Spursito, estabas muy triste, güey. Estabas peleándote con medio mundo, te estaban titeando y te estaban provocando. ¿Ya te sientes bien? Sí, pero no, con medio mundo no fue uno. Ah, fue con un pendejo nada más. Fue Cichero, fue Cichero. Los demás, todo el mundo me dio cariño. Es un pecho incendiario de mierda ese, güey. Bueno, mejor no digo lo que pienso, pero todo el mundo dando cariño. El único burro fue Cichero. Vamos a ganar esta pinche copa, güey. Vas a ver. Ay, mi madre, si se encuentran con nosotros. ¿Contra quién van ustedes? Contra, contra el Kissfugger y después contra el que gana Piel Adeto. Ah, está bien. Nosotros vamos a ir contra el que gana entre los franceses y Pío. ¿Túreisimo? ¿Quién va a ganar? Meluche Pío otra vez, por favor. Tarea buena, ¿no? Uf, sería increíble. Sí, pero tú sabes que va a ser los franceses, ¿no? ¿Tú crees? Ah, no. Foto Robe. Oui, 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 oui. Au cua, de Kissfugger. Pío, pío, oui, oui, oui. Au cua. Pío, pío, oui, oui. No, oui, 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 oui. Oui, oui. Au cua, bro. Au cua. Au cua. A huevo, cabrón. Spursito, no se preocupen. Perdió, pero le vale madre. Se va a quedar todo el pinche mundial. Y aquí estoy, tomándome una cerveza y una michelada. A huevo, güey. A huevo, tranquilito. Y ahora que perdiste, ¿con quién te solidarizas? Ahora yo voy con... Creo que con Móstoles, con Buyer Team. ¿Eso qué, güey? El peluche caldecal. Y de Américas, tranquilo. Ahí sí que voy con ranizas. ¿Con raniza, pendejo? ¿Eso qué? Mi partido. ¿Cuál de agua? No mames. No puede ser. Scorpión dorado. ¿Por qué viene sola? Pues... No tan sola, ¿eh? No, si este viene sola. Viene muy sola. Espérame, pinche Adrián. ¿Cómo estás, Adrián? Muy bien, Scorpión Dorado. La verdad, muy feliz porque vamos a ser bicampeones, güey. ¿Por qué cada vez que hablas conmigo empiezas con el tono de Vítor? No sé, carnal, porque se me sale el nago que llevo dentro, güey. No, te entiendo de todos modos, güey. Me inspiras, me inspiras y se me sale el barrio, güey. Ay, acá están los ucranianos también. ¿Qué pasó? ¿Cómo están los ucranianos? Good luck, good luck, good luck. Chido. Mira, es Hasbura, güey. Ucrania, Shevchenko. ¿Dónde está Shevchenko? Shevchenko. Shevchenko, el home. Ah, el home. Ah, pinche huevón. No, sí, sí. ¡Gol! ¡Gol! Casi lo que me dejes ver. Casi presenciamos un gol. Mira nada más, aquí está un pinche Tocayo. Tocayo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Tocayo? Orgullo de estar aquí contigo, cabrón. Ah, mi, ¿por qué vienes a ver estos pinches partidos, culeros? La neta, porque le gustan a mi hijo, yo no tengo pedo, güey. Yo te veía como más de Champions League, de Premier League, pero no de esto. ¿Cómo es eso de Champions? Pero a mi hijo le gusta esto, pues aquí estoy, cabrón. De nuevo, los deportes de pobre a nosotros no nos gustan. Pero para nada, cabrón. Por eso no traes ni camiseta. No, hombre, cero. En exclusiva, Alejandro Benítez odia a Emilio Escárraga. Ah, no es cierto. Empiezan los estiramientos. Derroba el balón. Muy, muy deportivo de tu parte, cabrón. Muy bien, no hay pedo. El wherever le da la espalda, como ya es una tradición. El wherever prepara. Arranca hacia un lado. Se da la vuelta y comenzará con todo para que banote este... ¡Gol! 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 ¡Whatever! ¡Whatever! ¡Toda! Con todo el peluche del estuche. El peluche que a llegar y se pone arriba. Y dice... ¡Una, dos, sí! Llegó el porcino mayor. Es increíble. Ni saludas y te pones a grabar, tío. Mira. Ojalá pierdas en el Mundial rápido. Te lo digo así. ¡Uy, uy! ¡No mames! ¿Ves? En exclusiva. Anulado, 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 anulado. Gol anulado. ¿Te das cuenta que todo iba bien hasta que llegaste tú? No, he llegado hace media hora. No mientas, cabrón. He llegado hace media hora. ¡Golamos! ¡Ey, Che, we're ever! ¡Vete hasta tu penado, cabrón! Sí, cabrón. El pinche portero está enorme, güey. O sea, se aventó y se pasó todavía dos porterías. Dije que te quita el balón. Me quita el balón yo así de... ¿Por qué te quito el balón? Pues para entonces... Porque el güey se me puso así. Y ya no lo veo, güey. Yo me volteé. Y en eso veo una mano, güey, pinche... ¡Oh, la verga! Como cuando te dejaron las patas en la noche. Pero yo lo que quería... O sea, ya después lo pensé y lo hubiera hecho una mamá. ¿Qué tal, sabe, Hazard? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, señor? Casado. ¿Cómo lo viste? Muy bien, muy bien. ¿Te afectó la altura? ¿Y el fiel lag? No, yo... ¡Ah, cómo no! ¡Ya están los peruanos! ¡Los peruanos! ¿Ahora sí te gusta el fútbol o no? ¿Tú qué crees? Pues no sé, pues ahí sí. Más que a ti, sí. Yo no sé por qué no te metes ahí, Zane. Si son tan amigos. ¿Y por qué no juegas tú? Yo ya jugué, güey. Juego, chico. Pero mentiroso no jugaste. A huevo que sí. No, 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 no jugaste. Ya no estoy para jugar ahí, ¿no? ¿Por qué no? Ya, le da pesa, amigo. Le da pesa ya. Qué viejo, tú calles. Tú volteate. Tú volteate. ¡Acá están los campeones! ¡Felicidades, cabrones! ¡Qué partidazo, eh! ¡Qué marca! ¿Cómo estás, güey? Bien, ¿y tú? Bien, ¿estás preparado, nervioso o tranquilo? Eh, tranquilo, la verdad, ansioso porque jugamos hasta el final. Contra los japoneses está papita, ¿no? Pues no sabemos, no hemos visto nada de ellos. Dicen que son muy ordenados, muy metódicos, como siempre, pero yo creo que podemos. Los japoneses no son buenos para eso, güey. No sé, yo siento que ahí sí les tenemos bastante ventaja. O a lo mejor se pusieron unos brazos biónicos, unas piernas biónicas y ya, güey. A lo mejor llegaron con katanas y la verga, pero... A ver si no les da campeonita, es culero. No, 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 ¿cómo crees? No, no, no. Él sí que acaba de llegar a cinco minutos. ¡Hostia! ¡Ah, América! Ya es americanista, Levi, no mames. ¿Qué significa esto? Hola. ¿Con quién estás? No, se pegó. No, no, ¿cómo? ¿Cómo es que se te pegó? No, no te parece. ¿Y por qué se te pegó? No, no te parece. ¿Por qué se te pegó, Mercedes? ¿Dónde se te pegó? ¿Dónde se te pegó? No te estoy riendo. En el hotel. ¡Gach! ¡En el mes presidente! A ver, ¿qué está pasando aquí? Es que... Ayer le gané a Adri. ¿Qué es? Hoy me tenía que consolar porque me ganó. A ver, dése un beso. ¿Qué tiene? ¿Y tu esposa no se pone celosa de Albertano? Solamente. Estoy acostumbrada. ¿A qué saben las babas de Albertano? Yo nos estuve apoyando, ¿viste? Es cierto, tu pinche equipo siempre nos tira mierda en las redes sociales. Pero yo no lo manejo. ¡Ah! Presidente, manejadora, no maneja nada. En exclusiva, la presidenta del Club de Cuervos es un cero a la izquierda. Ya no le vuelvo a apoyar en la vida. ¡América! ¡No, vamos! Es un barcelonés que lleva a la América. No, yo es que hay que unirse con la gente. Con alguien. Con alguien. Es que hay que vivir la fiesta. ¿Tú también le vas a la América, Iván? Yo voy con la fiesta. Yo, Cruz Azul, me cae bien también, Cruz Azul. ¿Y le vas a la Barcelona también? No, en absoluto eso. En la vida. En la vida. ¿A quién le vas? Valgar al Madrid. O sea, un madridista y un barcelonés los une a la América. Bueno, un poco sí. Un poco sí. Un poco sí. ¿Estás contento o estás triste? Ahora, un poco más contento, pero ayer estaba en la mierda. Pero bueno. ¿Te vas a quedar todo el mundial? Sí, sí. Me estaba bien. Bueno, las vacaciones nadie se las quitan, ¿no? Que pague, que pague. Que pague. Eliminado, pero de gorrón. Claro, así. Así son los españoles. En Arabia, lo único que saben hacer es billete y petróleo. Y les hacen un gol a los peruanos. ¡No mames! ¡Venga, Arabia de mi corazón! ¡Venga! ¡A huevo! Mi Natal Arabia, cómo la extraño. Ahora sí, ¿vas a tirar o te va a dar miedo otra vez? Te da miedo, culero. No, no me da miedo. Te da miedo, culero. Yo solamente le hago caso al DT. ¿Quién llega más lejos en la Kings World Cup? ¿Porcinos o Peluche Caligari? Esa es la apuesta. Creo que nos vamos a enfrentar en la Final Four. Esa es la apuesta. O seamos campeones o quién llega más lejos, ¿sí o no? Yo creo que vamos a llegar... Es que no sé qué decirte. Creo que vamos a llegar más lejos nosotros. Pero tienes que apostar algo. ¿Qué quieres que nos apostemos? Con que quieras. ¿Qué quieres? Te vas a poner la camiseta del Peluche Caligari toda una semana en transmisiones de el pinche Ibai. Venga, vale. Y si yo pierdo... Pero me demanas tú la camiseta. A huevo. Y si yo pierdo... Te la pones tú, la de porcinos. Yo me pongo la de porcinos en mis videos una semana. El que llegue más lejos, ¿no? A huevo. ¡Acerto! ¡Acerto! ¡Ay, ay, ay!